Flor y Canto presenta Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos Hay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga pero que jurar por el oro del templo sí obliga, insensatos y ciegos ¿Qué es más importante? ¿El oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga pero que jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga, ciegos ¿Qué es más importante? ¿La ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? ¿Quién jura pues por el altar? Jura por él y por todo lo que está sobre él ¿Quién jura por el templo? Jura por él y por aquel que lo habita ¿Y quién jura por el cielo? Jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Pues, queridos hermanos, ciertamente dicen, uff, de la que me libré Que bueno que no somos fariseos y que no somos escribas De tal manera que esas quejas del Señor Jesús no nos llegan a nosotros Ups, pero somos católicos, somos bautizados De tal manera que hay que tomar muy en cuenta ¿Qué es lo que dice el Señor Jesús? Y revisar también nuestra propia vida En síntesis, yo lo que diría, el Señor se queja De la falta de congruencia de aquellos que se decían perfectos Yo diría, tendríamos que revisar las fallas que nosotros tenemos Diciéndonos católicos Y miren que, para mí, esto es todavía más duro Porque ciertamente no soy escriba ni fariseo Pero soy sacerdote Y claro que no solamente la crítica del Señor es para mí Realmente los sacerdotes tenemos que hacer una reflexión Hay muchas quejas Algunas con razón, otras sin razón Sobre los sacerdotes Creo yo que no se ve todo lo que el sacerdote hace Todo el bien que el sacerdote hace Pero algunos van a tomar como pretexto para alejarse de Dios Las cosas que llegan a través de las redes sociales Que algunas de ellas, aunque sean falsas o estén exageradas Generan un mal ambiente Yo en lo particular te voy a decir No me preocupa que alguien no quisiera al sacerdote No me preocupa que alguien dijera Yo por eso no creo, no voy a la iglesia católica Lo que me preocupa es que se aleja de Dios Y entonces por lo mismo Aquí ya entrarían los matrimonios católicos ¿Qué compromiso tan grande tiene todo católico casado? ¿Y los jóvenes? Los niños pues podríamos decir son más pequeños Pero también están bautizados Y los adultos Fíjense que yo desde siempre he dicho Si este país se dice que es mayoritariamente católico Pero los católicos no manifestamos nuestra fe Y el Señor se queja Porque las actitudes de los fariseos Están cerrando las puertas del cielo Para infinidad de personas Por su mal ejemplo Y por el interés que tienen En las cuestiones económicas Y también muchas veces En lo que podríamos llamar el boato ¿Sí? Que lo vean El Señor Jesús Nos reta a todos A que hagamos un examen de conciencia Que abramos nuestro corazón a Él Que no nos quedemos afuera Que disfrutemos la alegría De ser partícipes y constructores De su reino de amor Y que abramos las puertas Para que muchos se acerquen a Él Que seamos también misioneros De tal manera que Hagamos caso De los hayes del Señor Jesús De tal manera que Con nuestra vida Nuestro ejemplo Nuestro testimonio Manifestemos Que construimos El reino de Dios Gracias 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 Luzi Chimal Milita Siseño Espero que ya estés mejor De tus males Gracias Néstor Jiménez Velázquez Gracias Edir Castro Gracias Lupita Marín Gracias Olga Silva También Gracias Ramón Ortiz Aragón Gracias a todos Los que nos envían Algunos saludos O hacen comentarios Jesús Que todos te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor está contigo La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero Amén Flor y canto Santa María Reina de la Paz Y Amén Amén